Que me va mal Por la manera en que me he visto me han de criticar Que ya no tengo trabajo y que estoy muy mal Perros laden sin memoria no se acordarán Cuando mi humilde mano les daba pa' tragar Me critican son absurdos y malos pa' hablar De ignorantes por la escuela nunca acabar Pero loré más billetes que nos la verán Mis raíces son humildes, límites no hay Se ven lindos con tus trajes pa' que te sedan Importantes son los hombres nada les digan Llegaron por influencia no se quedarán Porque aquí la gente humilde siempre va a rifar Prepotencia y arrogancia sale de su voz Se aprovechan del dinero ya se ven ricos Yo conozco gente rica pero así no son La gente que tiene esportes y le batalló A un ladrillo te subiste pero te mareó Traigan leche con galletas, míralo al gallo Tiraderas que anda haciendo morro plagazón Pero calma no se ofenda carriudo soy Que me va mal por la manera en que camino dice la canción Ya me ponen de malandro sin obligación Me doy cuenta que de estilo no hay información Y mi acento si lo checa suena mamalón Caparazón Me huele todo que la vida a mí me forjó Ya no duelen las palabras ni la aceptación Conocí a una amiga que algo rico me brindó Su sabor y su textura la desgoto yo Saqué el gallo Hay compitas marihuanos y también chorros Retirados de la guerra designados A fumar la marihuana que nos llevó Y las ladies que llegaron de trifas son Y por favor, esta canción tiene clave de cifra No, yo ya no les tengo miedo, huevos tengo Le doy gracias a mi madre por colgármelos Ay los guachos ya de rato es de la lira soy Música 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 Música